Películas desconocidas, ¿qué tienes que ver? Parte 2 The Eternal Zero es una película japonesa de 2013 increíble. La trama gira en torno a unos hermanos que, en el funeral de su abuela, se enteran de que el que creen que es su abuelo, en realidad no lo es. Comienza así una investigación que les llevará a descubrir que su abuelo biológico fue uno de los pilotos kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial. A base de conversar con veteranos y con una utilización de los flashbacks perfecta, vamos conociendo poco a poco el personaje, del cual tenemos una visión al principio de la película que va cambiando conforme avanza. Y el final de la película es de esos que te deja con la palabra en la boca, de esos que dices, no puede ser que me hayas cortado aquí y no hayas dejado un minuto más. El ejemplo más parecido que ahora mismo recuerdo sería el de Origen y La peonza. Recibió 12 nominaciones en los premios de la Academia Japonesa en 2014, ganando 8 premios entre los cuales destacan Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Fue la película que más recaudó ese mismo año en el país nipón y estuvo 7 semanas consecutivas como la película más vista. De los 73 millones de dólares que recaudó solo en Japón, 64 los hizo en esas primeras 7 semanas. No está disponible en ninguna de las plataformas habituales, al menos en el catálogo español, y es posible que os cueste encontrarla, pero os animo a que intentéis dar con ella, porque merece mucho la pena.